... Normalmente íbamos a Mar del Plata, así cada tanto, dos, tres años, pero digo, bueno, vamos a cambiar de lugar. Nos habían comentado por medio de una compañía de trabajo que era un lugar muy lindo, muy tranquilo, que habían aparte, así, a frente del mar, donde tenías todos los servicios, y bueno, entramos en internet, buscamos, y bueno, elegimos uno al azar, un poco así, por medio de imágenes y los comentarios que salen, y bueno, y nos vinimos, nos vinimos con mi hija y mi nieto. Venimos casi siempre, y si nos vamos a otro lado, pasamos por Necochea también, vengo con mi familia, en este momento estoy con mi marido y mi hijo más pequeño. He venido embarazada, he venido con mis hijos más grandes, que ya vienen por su cuenta con su novia, así que sí, siempre venimos a Necochea. La tranquilidad, la playa, a mis hijos siempre les gustó mucho el mar. Al principio el agua era muy fría, y después, no sé si nos acostumbramos, el agua levantó temperatura, pero ya nos gusta el mar, y además es mi lugar de encuentro con mi familia de Tucumán. Es hermosa, es amplia, puede disfrutar toda la familia. Mirá qué mar tenemos hoy, parece del Caribe. No tenés, o sea, y también pueden disfrutar los chicos que les gusta el surf, pueden disfrutar con esas hermosas olas que suele haber. Es divino Necochea, no hay mejor. Y Necochea tiene unas playas súper, súper amplias, y te ofrece lo que quieras para hacer deportes, tanto en el agua, running, tenemos un río espectacular, una cascada hermosa, tenemos los médanos para enduriar, para andar en cuatriciclo, motos de agua, ofrece todo Necochea. Es la primera vez en Necochea, somos de Ingeniero Mashuit, de Capital, cerquita de Capital, así que estamos acá disfrutando unos días, pasándola bien con los nenes. Nos gusta, nos encanta, tenemos una hija que tiene un departamento, así que estamos del 31 de diciembre. Somos de Bahía Blanca, ellos estuvieron con nosotros, ahora está otra de nuestras hijas, estuvieron, el sábado viene el otro hijo con la familia también, y la hija con la familia. A mí me habían dicho que era una playa súper ventosa, y no es para tanto. Está bien que soy de Río Grande, donde es uno de los lugares con más viento, pero es una playa muy linda, es muy familiar, es una playa muy grande, muy cómoda, hay mucho espacio de arena, con lo cual uno puede estar cómodo. No me gustan los lugares así, donde están todos amuchados. Es la segunda vez que venimos, vine con mi familia, mi señora, dos hijos, y venimos a Necochea porque es más tranquilo que Mar del Plata, es un poco más seguro, y uno se siente mejor. Las playas son más tranquilas, los precios accesibles, lo recomiendo. Nosotros estamos con una capacidad hotelera al 90%, lo cual es muy bueno, pero en estos días ya se va a colmar definitivamente, porque la gran cantidad de reservas que tenemos indica eso. Está muy contento el prestador turístico en general, la gente que tiene alojamientos, o gastronomía, y los servicios de playa y demás están muy conformes. Tenemos una temporada superior a la del año pasado, sin ninguna duda. Creo que se está dando en toda la costa esto, lo cual es muy bueno, porque sin duda repercute fuertemente en la economía local y regional.